de la mañana, cincuenta y minutos, continuamos con Pablo, es la emoción, ¿no? Así es, estamos muy contentos porque por fin vamos a poder apreciar ese material que nos has venido cocinando y preparando. Exactamente, hoy vamos a tener ese interesante material que estamos entregando para todos ustedes para que conozcamos esas historias fascinantes que el cuerpo de bomberos voluntarios nos compartió, pero lejos de eso pues también vamos a ver el lado sentimental, ese lado del corazón de los bomberos, porque ellos nos comentan de que a pesar de que ellos están expuestos a recibir o a ser contagiados con cualquier influencia mala, esa mala energía también ellos pues a veces se curan pasándose montes, se hacen limpias, limpiezas espirituales para poder quitarse de su cuerpo toda esa energía negativa que ellos están siempre expuestos, pero para esto vamos a presentarles esta interesante nota. Una de las principales funciones de los bomberos es salvar vidas, pero algunas personas al ser trasladadas a los nosocomios, lamentablemente pierden la vida. cuando esas almas se aferran a este mundo intentan manifestarse y decir aquí estoy, es por eso que algunos bomberos cuentan sobre las apariciones de las que han sido testigos. Lo prometido de deuda guatemística se ha hecho presente en punto de las nueve de la noche acá a la estación central de los bomberos voluntarios, en donde vamos a lograr captar esas imágenes o esos sucesos paranormales que los bomberos de esta institución nos han comentado. Posteriormente nos trasladaremos hasta San José Pinula en donde también nos esperan interesantes anécdotas, historias y leyendas que sólo en guatemística usted podrá ver. Nosotros todos coincidimos en que la energía negativa que se siente en las diferentes estaciones de bomberos es por el traslado de pacientes que hemos hecho, que muchas veces han muerto dentro de las ambulancias y la sangre que queda en las mismas. Entonces nosotros cuando vienen sucia las ambulancias, lógicamente llegamos a la estación, las limpiamos, las lavamos y todo. Entonces la sangre y todo eso creo que es lo que genera lo negativo en las estaciones. Se nota y de hecho nosotros mismos les hemos dicho que tienen que luchar máxime cuando nos dicen que por sus hijos, que por su esposa, que por X familia, nosotros les decimos que tiene que echar ganas, luchar y todo. Es donde nosotros hacemos hasta lo imposible también porque esta persona pueda vivir. Es un semblante de entre tristeza y cansancio que ellos tienen. Entonces ahí es donde nosotros notamos, aunque él no nos hable, nosotros notamos que ellos no quieren fallecer. Sí se nota esa energía y esa lucha que quiere hacer entre querer vivir, pero muchas veces por el daño que ya lleva es un poco difícil. Eso sí se nota bastante. Y aunque uno, ahí sí que le tocan bastante los sentimientos, porque dice lo que Dios quiera, pues nosotros estamos haciendo lo que podemos humanamente. Fíjese que eso se da más que todo cuando son personas que han fallecido por arma de fuego. ¿Por qué? Porque muchas veces en el lugar, por el simple hecho del lugar donde tiene las perforaciones de arma de fuego, ahí es donde uno ya dice, bueno, ya falleció y ya no podemos. Y muchas veces hacemos el intento con tal de que la familia acepte lo que se está viviendo en ese momento. Y muchas veces hay familias que no aceptan y al final se resignan a lo que están viviendo en ese momento. Porque sí nos ha tocado en varias oportunidades donde sí, la gente sí se pone muchas veces hasta en contra de nosotros. Pero lamentablemente nosotros hacemos lo humanamente posible. Y póngale, aparte de lo que se hace humanamente posible, muchas veces tiene que ver la distancia de donde está la estación a donde es el lecho. Porque sí, muchas veces nosotros quisiéramos llegar luego al lugar, pero una es el mucho tráfico, principalmente en las horas picos que no dejan, no nos dan la vía como para poder llegar luego al destino. Y ahora que lo mencionan, pues ese lugar es donde ustedes más sienten esa energía. Así es, ahorita vamos a ir a lo que le llamamos acá el baño prohibido.